Al reunirse con representantes de la Organización de Transportistas Unidos de la región de Comitán, Turcom, encabezados por Daniel Sánchez, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Aranda, dijo que con el impulso del gobernador Manuel Velasco, en Chiapas se están cumpliendo el compromiso de modernizar este importante sector de la economía, así como la infraestructura, poniendo como ejemplo la ampliación de la carretera Comitán-San Cristóbal. También se analizó la situación actual de transporte en la región y se precisó que uno de los desafíos es contar con mejores servicios y fortalecer la infraestructura de comunicaciones en la entidad.